Y fueron 8 meses que nos juntábamos, charlábamos, grabábamos y él eligió, y creo que eligió muy bien, temas relacionados con mi niñez que ya, de alguna manera, pintaban lo que era uno de niño cómo reaccionaba ante la injusticia después, la enfermedad de mi madre, que se enfermó de cáncer cuando tenía 13 años murió cuando tenía 15 lo que me obligó a asumir una cantidad de responsabilidades y a madurar de una manera acelerada, cosa que no es buena la vida hay que vivir todas las etapas, las que no se viven se pagan y bueno, yo cuando murió mi madre a los 15 años tenía la cabeza de un tipo de 23 yo conducía a Montevideo que tenía 13 años cuando yo empecé a trabajar en radio a los 17 ya tenía una cabeza de un tipo de 25 y cuando don Carlos Solé me confía ser su comentarista a los 21 años que era el relator de América en aquel momento yo tenía la cabeza de un tipo de 35 entonces no fui ningún prodigio, nada por el estilo fui un producto simplemente de circunstancias muy duras en mi vida bueno, acá hablamos de todo hablamos de un aspecto que muy pocamente conoce yo soy la antítesis del político pero un día engañado de muy buena fe por gente amiga mía entré a trabajar en la administración fui director de subsistencia con 26 años a los 28 años fui subdirector nacional de vivienda a los 29 años era lo que hoy es el ministro de vivienda y renuncié a la administración el 27 de junio del 73 cuando llegó el Estado renunciamos 8 personas que estábamos en cargos importantes de gobierno yo fui uno también, bueno, contamos todo lo que se vivió con los dos en el fútbol mis hijos con Francesco y con Gutiérrez y mis problemas con el grupo casal desde que dije que no, ¿no? cuando me vinieron a buscar hace 20 años podría tener un millón y medio de dólares en el banco y la vida de mi familia resuelta lejos de tenerla resuelta tengo que trabajar los 7 días a la semana para que mi familia viva decorosamente como se lo merece pero son opciones de vida no me arrepiento, es lo más mínimo